Uy, va a estar interesante. Yo creo que van a empatar, pero va a ser un empate con goles y va a ser un empate con dos equipos que van a proponer mucho en la ofensiva. Tanto Willen Renderos y Gretas como también el entrenador que ha llegado, Zamora. Julio Zamora. Julio Zamora en Isidro Metapan. Tienen propuesta de ataque, vierten mucho la ofensiva. En el caso de Metapan también con Gregory Díaz. No sé cómo estará físicamente porque como que ha tenido algunos problemas en lo muscular en los últimos partidos. Y en el caso de Municipal Imeño, aparte de lo de Gilberto Baires, también tiene mucha movilidad. Yair Delgadillo es el máximo goleador del campeonato con cinco tantos. Junto con Luis Ángel Landín son los que están aportando la cuota de gol en el cuadro cuchero. Pero Landín es más estático y Delgadillo es mucho más movilizo, más inquieto contra los defensas rivales. Yo creo que si van a empatar va a ser con varios goles porque lo van a terminar exigiendo a la defensa. Aunque en ese apartado, y Mauricio lo sabe bien porque lo ha visto más de cerca en el Calero Suárez, un punto fuerte en la defensa de Metapan porque tanto Luca Orozco como Milton Molina, todas las pelotas que llegan por aire las terminan despejando y es uno de los puntos más fuertes que tenemos. Lo que pasa es que también.